Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de la Summer League Vamos a hablar de lo que sucedió en la jornada de ayer en el mundo de la NBA Y comencemos sin más dilación, no sin antes, como siempre saben Like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo Y empecemos hablando un poquito en líneas generales de lo que han sido los partidos Primer partido de la jornada fue victoria del equipo de Milwaukee Bucks 87 a 75 a los Minnesota Timberwolves Muy buen partido de Maluke Lashvili Pero lamentablemente para nosotros latinoamericanos Tuvimos que sufrir la baja de Bildosa O sea, lamentablemente Bildosa se ha lesionado Después de disputar apenas 8 minutos en el partido de ayer Vamos a hablar después de lo que hizo Bildosa en esos 8 minutos y toda la situación Pero lamentablemente esa lesión lo dejó fuera Ojalá, como dice por allí, que sea solo un susto Pero está complicado porque la Summer League ya se termina O sea, ya no queda mucho más, le queda un partido más Si mal no recuerdo a Minnesota nada más A Milwaukee, perdón, nada más Entonces a partir de esto, claramente se complica muchísimo la situación para Luka Que ojalá igualmente haya destacado, al menos en los entrenamientos o lo que sea Como para dejar contentos a los directivos y a los entrenadores de Milwaukee Y que le den la oportunidad Pero la verdad que no ha jugado tan bien los partidos en los que estuvo Y encima de esta lesión, una vez más Similar a la del año anterior Que también lo dejó afuera Realmente es una pena total Que Bildosa no haya podido demostrar todo lo que pueda hacer Porque es muy bueno, Bildosa Lo hemos visto un montón en la Liga Española Y es buenísimo La verdad que es un jugador espectacular Pero lamentablemente no ha podido demostrar En lo poquito que estuvo aquí en la NBA Y lo poquito que pudo llegar a mostrarse Digamos, no se le pudo ver toda la jerarquía que él puede llegar a tener Así que bueno, la mejor de las recuperaciones Y ojalá que no sea nada y en el próximo partido poder verlo de vuelta Por otra parte, en el equipo de Charlotte Hornets Fue figura Bryce McCowens Le ganaron 91 a 80 al equipo de Cleveland Cavaliers Jugó Figueroa Para el equipo de Charlotte no jugó tan bien Figueroa tampoco El partido anterior la había roto toda Figueroa había jugado espectacular Pero en el partido de ayer la verdad que no estuvo tan espectacular Como había estado anteriormente Y la verdad que no fue la mejor de sus actuaciones Pero bueno, ojalá que se reponga que en el próximo lo haga mucho mejor Es normal que algunos jugadores tengan sus altibajos Digamos, Figueroa venía a hacer un partidazo Y ayer, bueno, no es que jugó especialmente mal, mal, mal Pero realmente bajó un poquito su nivel En la victoria igualmente de su equipo ante los Cavaliers Por otra parte, en el equipo de Pelicans Jared Harper fue la figura de 18 puntos Fue victoria de ellos 106 a 88 al equipo de Washington Wizards Muy buen partido del equipo de New Orleans Que sufrió una baja fundamental y crucial realmente De un jugador muy importante para ellos en el partido anterior Y en el día de ayer igualmente se pudieron reponer y llevarse la victoria Por otra parte, partido entre Raptors y el equipo de Utah Jazz 80-74 fue la victoria de Toronto 22 puntos, 9 rebotes para DJ Wilson La verdad es que partidazo para él en el equipo de Toronto Raptors En el equipo de Utah Jazz jugó Leandro Volmaro Lamentablemente otro flojo partido de Volmaro No jugó especialmente mal tampoco, no es que fue el desastre total Pero para lo que uno espera Yo tengo, es que yo le pongo, capaz que soy yo, capaz que es mi culpa Pero yo la verdad que lo había visto jugar en el Barcelona Y le tenía mucha fe, le tenía mucha confianza a Volmaro Y la verdad es que si en esta liga de verano ni siquiera destaca demasiado Porque la verdad es que no ha destacado Y ha sido en cada partido que ha jugado No digo que el peor de la cancha Pero más o menos ahí en el general, digamos Contra jugadores que no van a tener minutos a la NBA jamás La mayoría de ellos La verdad es que si no destaca ahí lo veo complicado Para que en la NBA se pueda llegar a lograr tener muchos minutos, digamos La verdad es que me ha dejado un sabor de boca medio agridulce Reitero, capaz que es mi culpa que yo esperaba demasiado de él Y que capaz que no es tan bueno Pero yo realmente, reitero, esperaba mucho de él Y la verdad es que me ha dejado un poquito como Como medio patidifuso, podría llevar a decir Porque no ha demostrado todo de lo que es él capaz Así que bueno, esperemos que igualmente se logre quedar con algún lugar en el equipo de Utah Jazz Y pueda en la NBA, como un equipo de Utah Que bueno, va camino según parece a reconstruir Y a tener un equipo de jóvenes, etcétera, etcétera Capaz que puede tener minutos en lo que va de temporada, en la próxima Y ahí realmente hacerlo de buena forma Y demostrar de lo que es capaz Pero en esta Summer League al menos todavía no lo ha demostrado Todos los partidos que jugó realmente ha estado flojo De momento una lástima, a decir verdad Porque era su oportunidad de mostrarse de buena forma Por otra parte, el equipo de Oklahoma City le ganó bien a Sacramento Kings Partidazo realmente Sacramento venía de atrás, casi remonta al final Pero terminó llevándose igualmente la victoria de Oklahoma City Con un buen partido de Tremán al fin Era hora ya de que Tremán juegue un buen partido alguna vez Ayer sí lo hizo bien, venía muy mal realmente Es un jugador del que esperamos mucho O sea, Oklahoma lo ha tenido muy en cuenta La temporada jugó bastante bien Tremán Con algunos altibajos Porque a veces le pasa que bueno La pelota no entra un poquito Y se le complica un poco la cuestión Pero ayer sí que jugó muy bien Quien también jugó muy bien Fue ni más ni menos que Kegan Murray Kegan Murray es un jugador espectacular 29 puntos para él 29 puntos para él Increíble lo de Murray realmente Con 7 rebotes, con 4 robos de balón La verdad es que lo de Kegan es increíble Que lo pasó por encima completamente a Holmgren Era el duelo Kegan Murray contra Chet Holmgren Lo ganó Kegan Murray Pero con muchísima, muchísima diferencia La rompió absolutamente toda Por otra parte, Philadelphia le ganó al equipo de Miami Heat Con un buen partido de Traveling Queen Con esos 16 puntos por allí 75-71 fue la victoria de Sixers a Miami Y por último, para cerrar la jornada El equipo de Denver le ganó a Los Ángeles Clippers 80-75 Con un buen partido de Matt Mitchell Con 17 puntos, 6 rebotes 5 triples encestados Así que esto ha sido el resumen general Podríamos llegar a decir De lo que pasó en el día de ayer Pero vamos a ir un poquitito más a fondo A ver los numeritos de los jugadores Que realmente más nos interesan Y empecemos obviamente Con ese partido entre Minnesota Timberwolves Y el equipo de Milwaukee Bucks Fue victoria de Milwaukee 87-75 Y en el equipo de Milwaukee como les decía Bildosa jugó apenas 7 minutos 39 No jugó prácticamente nada Igualmente los minutos que jugó Tampoco había descollado de gran manera Pero realmente más allá de eso Había puesto una asistencia Había bajado un rebote Un par de tapas Puso Bildosa también interesante Por allí Aunque con un par de pérdidas de balón también Pero esa lesión lamentablemente Lo deja fuera del partido Y no dejar jugar El resto del encuentro La verdad que es una pena total Porque es de las últimas fichas Que tenía Bildosa Para mostrarse Y demostrar de lo que es capaz Por otra parte Para el equipo de Milwaukee Bueno, Mamu Kelashvili Que es un ya viejo conocido del equipo Y que suele jugar bastante 18 puntos para él 15 rebotes 2 de ellos ofensivos 4 asistencias además Eso sí, 5 pérdidas Eso es algo bastante mejorable para él Pero de todas formas Buen partido de Mamu Kelashvili Y Marjon Beuchamp Que realmente fue el recientemente drafteado Por el equipo de Milwaukee Box 15 puntos 6 rebotes Buen partido para él Después otros como Ray John Tucker Como Chetham Con 14 puntos cada uno Como Lindell Wiginton Con 14 puntos Y esto es importante para Bildosa también Porque Wiginton ha jugado muy bien Y esto le puede llegar a pasar Bastante, bastante factura A Bildosa Porque realmente se están peleando Por ese lugar El lugar que queda es para Seguramente vayan a buscar Algún alero más Alguna cosa más ahí Que eso no lo pelea a Bildosa Obviamente Y lo que van a buscar también Es algún medio perimetral más Ahí sí lo pelea a Bildosa Y Wiginton está jugando muy bien Y es el que se podría llegar A quedar con ese lugar Hay un lugar para todos Entonces aparte de esto Claro Para Bildosa es complicado Y si encima se lesiona de vuelta Y un Wiginton Que está a un buen nivel La verdad que se le complica un poco Lamentablemente Iverson Molinar No fue de la partida En el día de ayer No jugó Es una lastima Ha jugado poco Y nada a Molinar La verdad que es una pena total Pero bueno No sé bien por qué Pero no lo están teniendo Demasiado en cuenta Como para que tenga minutos Es una lastima Pero bueno Veremos si eventualmente Vuelve a tenerlos O lo que sea Pero veremos qué sucede Con su futuro Pinta bastante complicado Para él Si ni siquiera tiene minutos En la Summer League Y no parece que No tiene lesión No tiene nada a priori O sea que nosotros sepamos Por lo menos De hecho el otro día jugó Creo que 5 minutos O algo así Así que no sé yo Una lastima realmente Tenía ganas de verlo Pero no nos han dejado Verlo demasiado En esta Summer League De parte del equipo de Minnesota Bueno la verdad es que Minnesota no tiene gran cosa Como para afrontar La Summer League Seguramente poquitos De estos jugadores Puedan ya tener Siquiera una oportunidad De jugar en la NBA El que hizo bien Fue Kevon Harris Con 16 puntos Wendell Moore con 13 Terrell Brown con 14 Fueron los mejorcitos Del equipo Dicho esto No pareciera igualmente Reitero que muchos De estos jugadores Podrían tener alguna oportunidad De algo dentro de un equipo De Minnesota Que realmente está muy bien Algún lugar disponible En Minnesota todavía Creo que le quedan Un par de lugares Por ahí en el roster Y los 2A Y eso sí que le puede llegar A dar alguna participación A alguno de estos jóvenes Pero igualmente Está complicado Y ni siquiera ninguno Parece que tuviera Un gran nivel Como para realmente Quedarse con ese lugar Sería mejor para Minnesota Ir a buscar algo Directamente en la agencia libre Y quizás tengan un poco Más de suerte Me da a mi la sensación Pero bueno Veremos que pasa Con estos jóvenes Que algunos pueden llegar A ser medio interesantes Pero no les veo Demasiada capacidad Reitero a ninguno De ellos De parte de Cleveland Cleveland contra Hornets Acá sí que hay cositas Más interesantes realmente Por ejemplo De parte de Cleveland Avgaji O sea Avgaji ha estado Espectacular En el día de ayer Avgaji fue el pick 14 Del pasado draft Y lo hizo de gran forma Realmente 24 puntos para él 24 puntos 7 de 13 de campo 4 de 8 Desde el triple 6 de 6 Desde la línea De tiros libres 0 pérdidas 0 pérdidas Que esto está muy bueno También Que los jugadores No cometan pérdidas Porque realmente La Summer League Es tan loca en general Y tantos errores Al orden del día Y todo esto Que la verdad Que un jugador Que tiene tanta responsabilidad Como Avgaji Que realmente Lo hemos visto De tan buena manera Y teniendo tanto La pelota en sus manos No cometa muchas pérdidas Es súper clave Demuestra La inteligencia Que tiene el jugador A la hora de jugar Y realmente No cometer errores Tontos Muchas veces Se lo ve bastante A mí al menos Me ha gustado mucho Avgaji Lo he visto Muy maduro Me ha gustado mucho En ese aspecto Sobre todo Y creo que puede ser Un jugador que le pueda dar Un salto de calidad Al equipo de Cleveland Desde este mismo primer año Me parece que lo va a hacer Realmente muy bien Y si se llega a ir Con el insecto Que es una posibilidad Más todavía Así que más todavía Avgaji puede tener minutos Muy pero que muy buenos Nembarn Porque es otro Que realmente Es un buen jugador Allá no estuvo Al mejor nivel 2 de 8 de campo Para Nembarn Realmente no tuvo Su mejor participación 5 asistencias Igualmente una sola pérdida No jugó tan bien Como no esperaba No fue un desastre Ni nada por el estilo Pero realmente Uno espera un poquitito Más de él Y el otro que jugó Fue Isaiah Mobley Que es el hermano Justamente de Evan Mobley Jugador del equipo Principal de Cleveland 8 puntos para él 11 rebotes 5 de ellos ofensivos No tiró bien de campo 3 de 13 Pero realmente Se hizo muy fuerte En la pintura Eso sí Hay que dárselo Y bueno Esto fue el equipo Digamos de Cleveland Que lo hizo De buena forma Y se termina Igualmente Llevando una derrota Ante un equipo De Charlotte Que tuvo A un Bryce McGowens Que fue la figura Del encuentro Sin duda alguna Con 24 puntos También 7 de 10 de campo 5 de 6 Desde el triple La verdad que Muy buen partido Para él Para un equipo de Charlotte Que necesita talento Urgentemente La verdad que McGowens Ha tenido una buena participación En esta Summer League Por otra parte Figueroa jugó bastantes minutos La verdad Fue el mayor Más menos del equipo Eso para el que le interese Quedarse con esa Cuestioncita La verdad que No lo hizo mal El equipo Cuando Figueroa Estuvo en cancha Más 14 Con él en cancha Pero realmente No estuvo Demasiado bien En el costado Ofensivo 1 de 5 de campo 1 de 4 Desde el triple 6 rebotes Igualmente Un par de ellos Fueron ofensivos Dos asistencias Con dos pérdidas No fue un desastre Figueroa no fue Espectacularmente malo Y nada por el estilo Jugó un partido Normal Jugó un partido Más o menos Podríamos llegar a decir Pero no destacó Tanto como uno Esperaría Porque Figueroa Bueno se está jugando El lugar Digamos Se está jugando Un puesto En el equipo De Charlotte Y creo que Necesitaría un poquito Más Creo que necesita Encadenar algún Le quedará un partido También no sé a Charlotte Si le queda un partido Le quedan dos Pero necesita Figueroa Hacer un buen partido El que quede Realmente necesita Un partido bueno Bueno Con 20 puntos Con alguna participación Realmente destacada Uno para ganarse Asegurarse Ese lugarcito Porque ayer reitero No lo hizo especialmente mal Pero tampoco destacó Demasiado Podríamos llegar a decir Y la Summer League Es una liga De mostrarse O sea Muchos dicen No bueno Pero jugó muy bien En el caso de Bildosa Por ejemplo El primer partido Que había tirado muy mal Pero había movido bien La pelota O lo que sea No pero jugó muy bien Para el equipo Pero hizo no se da igual La Summer League No es para eso La Summer League Es para mostrarse Tenés un ratito Que jugás Y tenés que hacer Muchos puntos Y muchas asistencias Por muy bien Que juegue el equipo Contigo en cancha La verdad que Perdón Pero da un poquito igual Es lo que hemos visto A lo largo de la historia Siempre de la Summer League Es algo que sucede No es mi opinión Ni es lo que me parece ideal La verdad Pero es lo que sucede Necesitan los jugadores Mostrarse Es una vidriera Digamos Para el resto de equipos Y la verdad Es que da un poco igual Si vos No haces una línea numérica Una línea estadística Que realmente sobresalga La verdad es que da un poquito igual En este aspecto Y no El resto de equipos No te consideran demasiado No son muy de ver Los partidos así como así Porque hay un montón De jugadores Que se están mostrando Hay cientos de jugadores Que están ahí mostrándose Y claramente Ellos ahí van a sacar Lo más destacado En ese apartado Entonces bueno Figueroa necesita un poquito más Necesita realmente Mostrarse de un poquito mejor manera Pero bueno No lo ha hecho mal Del todo Tampoco Ha jugado bastante correctamente Pero ojalá que el partido Que le quede Lo haga de mejor forma Quien sí tuvo un buen partido Fue LiAngelo El hermano de Lonzo Y de la Melobol Terminó con 12 puntos Tirando 5 de 9 de campo 2 de 6 de triple 3 rebotes La verdad Cero pérdidas La verdad que un muy buen partido Para LiAngelo Jugó muy bien La verdad que jugó muy bien Cada vez que juega LiAngelo La verdad que no me parece Un tan mal jugador Me parece raro Que nadie dé la oportunidad Sobre todo teniendo en cuenta Toda la La cuestión No sé Económica Que puede haber atrás Porque obviamente La situación Y el padre Hablando las cadenas Y todas esas tonterías A la franquicia Le da un cierto dinero Eso sumado a que No es un tan mal jugador O sea Yo no sé por qué Nadie le da la oportunidad Incluso a Hornets Que realmente es un equipo Que no está para mucho Que es flojo en general No sé yo Por qué no le da la oportunidad De un contrato mínimo O de un contrato doble vía Por lo menos Como para que él pueda Medio mostrarse Ayer volvió a jugar Y jugó muy bien La verdad La verdad a mí me gustó bastante Así que bueno Veremos si tiene más participación Y qué pasa con su futuro Pero fue un jugador Que la verdad Lo hizo de buena forma Por otra parte El equipo de New Orleans Le ganó a Washington Wizards De buena manera 106 a 88 Fue un buen partido Del equipo de New Orleans Lamentablemente no contó Por supuesto con A.J. Lidl Como les decía anteriormente Se lesionó De mucha gravedad Una pena Y eso hizo que El equipo de New Orleans Sacara a todo el mundo Trey Murphy Ya no jugó tampoco O sea Obviamente Lo que tratan Es de bueno Preservar La salud de sus jugadores Y listo Y cosa me parece bien Hay jugadores que ya no están Para esta situación Que estás arriesgando A una lesión medio fea Que los puedas sacar De la cancha Y que realmente No es plan Obviamente no es plan Sirvidis Jugó un muy buen partido Terminó con 25 puntos 9-17 de campo 4 rebotes defensivos 1 ofensivo 5 en total 2 robos de balón La verdad que lo hizo Muy bien en línea general Plowden con 18 puntos Ha jugado bastante bien También Me ha gustado bastante Cybron con 13 puntos La verdad que lo hizo De buena forma También fueron de lo mejorcito Del equipo de New Orleans Un equipo de New Orleans Bastante alternativo Porque tampoco pudo estar Dyson Daniels Tampoco estuvo Najee Marshall O sea Muy alternativo El equipo de New Orleans Realmente A decir verdad Por otra parte Washington Wizards Tuvo a un buen Vernon Carey Tuvo desde el banco A Tyler Hall A McColl Pero no pudo hacer demasiado Igualmente Fue una paliza Del equipo de Pelicans Que lo pasó por encima Completamente No tiene muy buen equipo Washington Wizards Realmente de Summer League Lamentablemente Echenique jugó poquito Me hubiera gustado Verlo un poco más Echenique jugó Más bien poquito Jugó 13 minutos Nada más 7 puntos para él 3 rebotes 1 asistencia No jugó mal La verdad 3 de 5 de campo O sea Lo que lo hicieron participar Jugó bastante bien Para hacer que jugó Solamente 13 minutos 7 puntos 3 rebotes 2 de ellos ofensivos No está nada mal La verdad Pero jugó poquito Realmente jugó Muy pero que muy poquito Y Johnny Davis Que es uno que esperamos Porque fue el pick 10 Del draft pasado Flojo Medio flojo La verdad Ayer no fue su peor partido Pero bastante por debajo De lo esperado 8 puntos para él 4 rebotes Un par de asistencias Nada más 3 pérdidas Menos 16 Con él en cancha El peor más menos del equipo La verdad que muy flojo Lo de Johnny Davis No ha mostrado nada Todavía en estos primeros partidos Que jugó Lamentablemente No ha mostrado nada En estos primeros partidos Que jugó Esperamos obviamente Muchísimo Muchísimo más de él Por otra parte Raptors contra el equipo De Utah Jazz Lindo partido también Fue victoria de Toronto 80 a 74 Gran partido de los Raptors Con un muy buen DJ Wilson La verdad que DJ Wilson La rompió Lo hizo de muy buena forma 22 puntos para él 9 rebotes 3 de ellos ofensivos La verdad que muy buen partido Para DJ Wilson Coloco Terminó nada más Que con 5 puntos Fue de lo peorcito Del equipo La verdad que Coloco No ha mostrado demasiado Todavía Es un pivot muy ¿Cómo decirlo? Muy vieja escuela Digamos Hay que jugar un poquito Para él Es un pivot alto De estos reboteadores Taponeadores Pero ni siquiera Ha reboteado tanto Tampoco la verdad Cosa que me sorprende un poco 3 rebotes nada más Para él 2 asistencias 2 robos de valor En una etapa Eso sí Una sola pérdida Pero 6 faltas No ha tenido la mejor De las participaciones De momento Coloco Yo espero bastante más de él Por otra parte Jeff Daunting Terminó con 19 puntos Ha jugado una muy buena Summer League Daunting Me ha gustado bastante Sinceramente Y Delano Banton Con 8 puntos Tirando 4 de 8 de en campo Sobrio partido De Delano Banton No ha sido de sus mejores presentaciones Pero tampoco lo hizo Del todo mal Después desde el banco Cuarmoni Bruce Que venía jugando muy bien Tampoco estuvo de gran manera Pero realmente esto Tampoco le privo a Toronto De llevarse la victoria De parte del equipo De Utah Jazz La verdad es que Como les decía Volmaro Terminó tirando 4 de 12 de campo Terminó con 11 puntos Fue de los máximos goleadores Del equipo de Utah Jazz Fue el peor más menos También del equipo De Utah Jazz La verdad que yo espero No sé Mejores porcentajes Sobre todo mejores porcentajes De parte de Leandro No sé qué le pasa Muchas veces Se lo nota Forzando demasiado el tiro Forzando demasiado la marcha Pero muchas veces Lo hemos visto también A lo largo de la Summer League Tirando tiros muy cómodos Y errando también Es como que no No ha encajado todavía Como que no Se ha puesto el chip De la Summer League Y de empezar a jugar Y de empezar a A poner buenos porcentajes No ha tenido ni un partido Volmaro Ni uno Con buenos porcentajes Realmente de momento 4 de 2 en el día de ayer 33% de campo 1 de 5 es del triple 20% O sea Muy flojo realmente 3 pérdidas de balón además Con solamente 2 asistencias O sea La verdad es que más allá De los 11 puntos Que alguno puede decir Bueno 11 puntos Ni tan mal Sí Bueno Ni tan mal Pero la verdad es que En general El rendimiento es flojo Realmente es bastante Bastante flojo Y yo reitero Espero mucho Mucho más De Volmaro Porque a mi Volmaro Me parece un protetivo Jugar espectacular Me parece interesantísimo Pero no ha dado la talla Para nada Ni en la NBA en general Ni ahora en la Summer League Ha dado la talla En lo más mínimo Una pena realmente Una pena Porque yo espero mucho de él Ojalá que tenga la posibilidad De seguir creciendo Y seguir haciéndolo muy bien Ojalá que pueda Llegar a destacarse Digamos Porque el potencial lo tiene Pero todavía no ha demostrado Demasiado Jared Butler Por su parte Otro interesante jugador Del equipo de Utah Jazz En el que confían un montón 12 puntos para él Tampoco jugó nada bien 5 y 16 de campo Hay que decir De parte de Volmaro A favor de Volmaro Que claro Los compañeros no le ayudan nada También el equipo de Utah Es horrible La verdad que es flojísimo El equipo de Utah A decir verdad Y en el día de ayer Utah Además jugó un partido Escandalosamente malo 5 y 16 Jared Butler Johnny Shusang 2 de 9 de campo En general 2 de 6 desde el triple Flojo también A decir verdad Caboclo No estuvo mal Fue de lo mejorcito Caboclo la verdad En líneas generales Pero tampoco es que fue Un espectáculo Ni nada por el estilo 9 puntos 9 rebotes Pero con 4 pérdidas también O sea El equipo tampoco Lo acompaña demasiado Pero como les digo O sea La Summer League Es para destacarse uno Lo que haga el equipo Da un poco igual Lo que haga Como yo he repasado Todos los partidos de la Summer League Y lo que repasamos Básicamente Es el rendimiento De los jugadores Que realmente Se destacan Y de los que esperamos mucho Porque el resultado Da un poco lo mismo A decir verdad Y la verdad es que Leandro necesita Necesita mostrarse Un poquito más Ojalá Reitero Ojalá que lo haga Porque me parece Un jugador que tiene Un potencial bárbaro Pero todavía no Ha estado a la altura Caboclo sí que ha estado Bastante bien Y ha sido bastante regular Dentro de este equipo Bastante flojo de Utah Caboclo ha sido Medio que de lo más Regularcito En líneas generales Por otra parte El equipo de Sacramento Perdió Contra Oklahoma City Thunder Pero dejando unas sensaciones Bastante buenas Y diferentes Digamos A ver Como les digo El resultado da un poco igual Lo que queríamos ver aquí Básicamente Era el duelo Entre Holmgren Y Kegan Murray Eso era lo que queríamos ver Eso era lo que queríamos Buscar Y ver a ver Qué pasaba Con esta situación Y la verdad es que Kegan Murray Ese duelo lo ganó Con una facilidad total O sea 29 puntos Para Kegan Murray 7 rebotes Un par de asistencias 4 robos Contra Un Chet Holmgren Que apenas tiró 8 puntos 3 de 8 de campo 5 rebotes 3 asistencias 5 tapas igualmente No jugó mal Holmgren La verdad que De serlo todo No es que jugó Un partido horrible Y nada por el estilo Pero uno espera Muchísimo más de Holmgren Y en general De cara a lo que ha dado Holmgren en la Summer League Uno espera muchísimo más Igualmente de Chet Holmgren Y la verdad es que Kegan Murray Pareciera A priori No me quiero aventurar Pero pareciera Que los Sacramento Kings Eligieron bastante bien En el draft Pareciera que eligieron Bastante bien Reitero No me quiero aventurar Todavía A darles la razón Porque sabemos Cómo va el equipo de Sacramento Que en cualquier momento Lo traspasan Porque está jugando tan bien Que no les gusta mucho Se ve que sus jugadores Jueguen bien No sea cosa Que vayan a hacer Un Haliburton O algo así Pero la verdad Que pareciera Que este chico Tiene un potencial infernal Y que juega muy bien Es buenísimo Kegan Murray Es buenísimo la verdad Y el equipo de Sacramento Lo hizo de buena forma En ese aspecto Se han llevado Un gran jugador De parte de Oklahoma Más allá de Holmgren Y de su partido Que reitero En defensa Estuvo más o menos Bien de a ratos Con esas tapas que mete Y realmente Haciéndolo de buena forma Cuidando Es un buen protector de pintura De Holmgren también Es un jugador Que cubre bien Los espacios allí abajo Que los jugadores Cuando penetran Se les complica un poco Meter puntos Cuando está Holmgren Es muy largo Y es muy atlético Y es muy rápido Y mentalmente Es muy inteligente también Como para cubrir los espacios Entonces en ese aspecto Sí que es muy bueno Pero bueno Ofensivamente yo sigo esperando Quizás un poquito más De Holmgren En ese apartado Tremant fue la figura Del partido Tremant Con 15 puntos 7 asistencias 6 rebotes Partidazo de Tremant Que no venía teniendo Una buena Summer League Y lo hizo de muy buena manera Y otro que no venía teniendo Para nada una buena Summer League Era Usman Edien Y ayer Usman Edien 5 de 8 De campo 12 puntos 7 rebotes Una asistencia Una tapa Solo una pérdida La verdad que muy buen partido Para él De los mayores más menos Del equipo de Oklahoma También Al menos de los titulares Porque después hubo un par De suplentes Que lo hicieron muy bien también Pero realmente De los titulares Fue de los mejores Más menos del equipo La verdad que ayer Si jugó un buen partido Sinceramente jugó Un muy buen partido Y realmente dio Un poquito más cercano A lo que esperábamos Los Williams De Oklahoma Hay dos Ténganlo en cuenta Shailene Williams Y Shalen Williams Se llaman muy parecido Encima Y a los dos Los drafteo de Oklahoma La verdad que nos va a complicar Un poco la vida Ténganlo en cuenta esto Shalen es el bueno Shailene es el malo Por decir algo Pobre Shailene Pero es la realidad Digamos Shailene jugó muy bien Una vez más Shailene Williams Ha sido un hallazgo Espectacular Del equipo de Oklahoma Fue el pick número 12 Si mal no recuerdo El 11 Creo que fue el 12 Dien fue el pick número 11 Y Shailene William fue el pick número 12 Es ese que Que bueno El que tenían el pick De Clippers digamos Osmar y Dien Fue el que tenían el pick Que traspasaron al pick De New York Knicks Que dieron tres primeras rondas Por ese pick 11 De New York Shailene Williams Ha jugado muy bien Una vez más 12 puntos para él Tras rebotes Un par de ellos ofensivos 4 de 7 de campo La verdad que ha estado muy sólido En general ha sido bastante regular De lo más regular quizás Del equipo de Oklahoma City A lo largo de la Summer League También Y bueno Esto le dio al equipo de Oklahoma La diferencia Y la ventaja Como para llevarse el partido Después desde el banco Aaron Wiggins 3 de 6 de campo 10 puntos O Munori 13 puntos Para él 4 de 9 de campo La verdad que lo hizo muy bien también De parte de Sacramento Kegan Murray 29 puntos 7 rebotes 4 robos de balón 2 asistencias Partidazo total De Kegan Murray Partidazo total Lo pasó por encima A Holmgren Holmgren quedó emparejado Con él un par de veces Y la verdad que Kegan Murray Lo rompió en velocidad Un par de veces también Y realmente hizo de las suyas Kegan Murray se vio Como un jugador realmente Interesantísimo Para este equipo de Sacramento Sacramento Tiene a Deion Fox A Deion Mitchell Harrison Bars Kegan Murray Sabonis Es un lindo Quinteto teniendo en cuenta Que además en el banco Tenés a Werther Tenés a Malik Monk Tenés a algún Rajan Holmes Tenés un equipo interesante Por allí en Sacramento Me gusta mucho Lo que ha hecho El equipo de Sacramento Kings Kegan Murray Lo hizo muy bien Y obviamente Va a ser un jugador Importantísimo Después tenés a Nemeas Keta Que ayer no tuvo Su mejor encuentro La verdad Venía jugando bastante bien Ayer estuvo más o menos En líneas generales Dentro de lo que fue el partido No estuvo mal Porque Keta Es también Ese típico pivot De toda la vida Que rebotea Defiende la pintura Y poquito más Metió cuatro tapas Que obviamente Está muy bien Pero un solo rebote Un punto apenas Cero de cuatro de campo No tuvo Una gran participación Jared Roden Con 16 puntitos Por allí también Queo Nelly Con 14 puntos La verdad Que han sido Bastante destacados Ambos En la Summer League En líneas generales Pero bueno No le alcanzó Esto para Sacramento Por poco Porque El partido Estaba más Para el equipo De Oklahoma Y casi remonta Fíjense ustedes Casi remonta Estuvo muy cerquita Se puso a cinco Faltando creo que Dos minutos y algo Casi casi Lo tuvo a mal Traer al equipo De Oklahoma City Y para finalizar Tenemos dos partidos Entre Filadelfia Y el equipo De Miami Heat No hay mucho Para destacar En este encuentro La verdad Que Travelling Queen Nuevo jugador De equipo De Filadelfia Que va a jugar Con el plantel Principal 16 puntos Cuatro asistencias Cinco rebotes Para él Lo hizo bastante bien Lo hizo de buena forma Charlie Brown Con tres puntos Nada más Venía jugando Bastante mejor Al igual que Charles Bass Y tampoco tuvo Un gran partido Cassius Winston Jugó bastante bien En general 9.7 asistencias Para él fue de lo mejorcito Junto con Travelling Queen Y Malik Easton Que la verdad Que bueno Fueron partidos Bastante Bastante sólidos Para el equipo De Filadelfia Pero bueno El resto son jugadores Que tampoco pareciera Que vayan a tener Gran incidencia Veremos que pasa Retiro con Charlie Brown Que ha dejado Buenas sensaciones Más allá del partido de ayer Veremos que pasa Con Basset Que ha dejado Buenas sensaciones Más allá del partido de ayer El partido de ayer Para ambos fue horroroso Pero el resto Bueno Cassius Winston Quizás puede llegar A tener alguna oportunidad No creo que el resto Tengan muchas posibilidades Fue victoria Igualmente Como les decía Del equipo de Filadelfia 75-71 De parte de Miami Heat Yabonte Smart Con 20 puntos Miami siempre logra Sacar buenos jugadores De la nada Sin ser dasteados Ni nada En el día Veremos si realmente En este draft Lograron sacar algo Yabonte Smart No está mal 20 puntos en el día De ayer Orlando Robinson 13 puntos 10 rebotes Ha jugado también Muy pero que muy bien Y Heismith Heismith si es uno Que va a tener participación En el plantel principal Del equipo de Miami No sé yo Qué participación Qué tantos minutos Puede llegar a ganarse Pero Heismith Es un buen jugador En línea general Es 17 puntos 7 rebotes 2 asistencias 3 robos 3 tapas La verdad que es un muy buen Partido una vez más En el día de ayer Ha sido de lo mejorcito De Miami Se nota realmente La participación Que ha tenido Heismith A lo largo De su carrera En la NBA El año pasado Sobre todo El hecho simplemente De entrenar con jugadores En NBA Ya te cambia mucho La situación Y uno se da cuenta Enseguida La diferencia Entre uno y otro No jugó Nikola Jovic Lamentablemente No fue la partida No lo pudimos ver Una lástima Porque es uno de los jugadores Que más queremos ver Tampoco ha jugado Yard 7 por ejemplo Que le podía dar Un poquito también De calidad más Al plantel de Miami Y bueno Eso fue lo mejorcito Del equipo Del Heat De parte de El equipo de Denver Nuggets Que le ganó A Clippers 80-75 La verdad Qué partido Horroroso De Brown El partido de Christian Brown Fue paupérrimo Le gritaban Le gritaban Desde la tribuna Le gritaban Sobrevalorado Le gritaban cualquier cosa Uno de 10 de campo Cero de 5 Desde el triple Fue un partido muy malo Hizo cosas importantes Igualmente Porque a ver Terminó con 5 asistencias Que no está mal Terminó con 3 tapas Que no está mal tampoco Terminó con 12 rebotes 5 de ellos ofensivos Que está muy bien Realmente Es un juego Que le pone muchas ganas Que deja todo Mucha actitud Mucho entusiasmo Ideal para Denver Realmente Pero en ataque Ha estado bastante flojo En líneas generales Ha estado bastante Bastante flojo En toda la Summer League Podríamos llegar a decir Y allá realmente Pone brocho de oro Con ese 1 de 10 De campo Y 0 de 5 De triple La verdad Tiene que mejorar Mucho la puntería Porque si no Christian Brown Va a estar complicado Dentro de la NBA Como para subsistir Y como para destacarse Demasiado Quien sí estuvo muy bien Fue Matt Mitchell 17 puntos para él Colin Gillespie Con 12 Jack White Con 14 Que no es el cantante Es otro Pero Jack White Ha jugado bastante bien Para Denver También Igualmente El plantel de Denver Está bastante Bastante Armado ya No sé yo Si alguno de estos jugadores Tendrá alguna Alguna posibilidad Realmente Obviamente Christian Brown Sí Christian Brown Va a ser parte Del plantel principal Es el jugador Que iban a buscar Ellos realmente A priori Por el que realmente Hicieron todo lo posible Pero veremos A ver si tiene Alguna otra posibilidad Los Nuggets De ver a alguno De estos jugadores Con cierto potencial Y hacerlo parte Del equipo Seguramente Como Chugue Y alguno Quedará Seguramente Pero del plantel principal Está un poco Más complejo De parte De Los Ángeles Clippers La verdad Que hay algunas Buenas participaciones Como la de Jack Scrabb Que terminó Con 18 puntos Buen partido Para él Además Reboteó bien Un par de asistencias Unas cuantas pérdidas Igualmente Pero bueno No hizo un mal partido En general Preston Con 6 asistencias También Un par de pérdidas Igualmente 9 puntos Fue de lo mejor También del equipo De Clippers Preston Es un muy buen Armador de juego Es un jugador Que realmente Un poquito más De algunas otras cosas Realmente Otros jugadores Que habían estado Bastante bien En línea general A lo largo De la Summer League No han estado En el día de ayer Por ejemplo Brandon Boston Boston venía jugando De muy buena forma Ayer no estuvo Para nada 3 de 15 De campo Para él Apenas 8 puntos Y el recientemente Drafteado Moussa Diabate No jugó En el día de ayer Tampoco Importante obviamente Para Clippers Pero prefirieron Reservarlo Así que esto Ha sido básicamente Todo lo que dejó La Summer League En el día de ayer Si les gustó El video Obviamente Que el like Suscripción Campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchísimas gracias Por supuesto A todos Por haber llegado Hasta aquí Y nos vemos La próxima